El evento más grande del fútbol latinoamericano. 12 países, 26 encuentros en alta definición. Copa América 2015 en DirecTV. Hoy se define el grupo C. ¿Qué pasará con Brasil sin Neymar? Más todavía, ¿qué pasará con Brasil? Antes un duelo con Venezuela era un trámite. Hoy no lo es. Lejos está de serlo. Brasil nunca quedó eliminado en primera rueda de una Copa América desde que se juega con este formato. Un desafío tremendo para el equipo de Dunga y un desafío tremendo también para esta Venezuela que ya está consolidada. Además, Perú con Colombia. Duelo de entrenadores argentinos. Duelo de dos equipos que ganaron sus partidos y que se posicionaron. Hoy por DirecTV y por DirecTV Play a las 16 y a las 18.30.